Cidaron, pateando, tiraban tiros, infierno cercano, se lo vio venir Puchones comprados por policías, brigadas adictas del gobernador Y le tocó perder, un buche lo mandó La cama le tendieron, lágrimas de traición Familia sumida en la congoja, pidiendo clemencia ante el frío pues Defiende la causa, judas de oficio, comiendo el dinero que brinda placer Y le tocó perder, un buche lo mandó La cama le tendieron, lágrimas de traición Se borraron los que ayer, consumieron su bondad Las palabras de lealtad, se esfumaron Nada más Nada más Cámaras de tribunal, analizan su actitud Vices gordos sin perdón, se marcharon sin hablar La cama le tendieron, lágrimas de traición Solo y con una pante, marca las horas La cama le tendieron, lágrimas de traición De tiempo, tirano, no deja pasar Aislado en su mundo, amila el momento Que vea de nuevo, que vea de nuevo el día brindar Y le tocó perder, un buche lo mandó La cama le tendieron, lágrimas de traición La cama le tendieron, lágrimas de traición